Dile Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Cuando se quiere tomar No quiere ser No quiere ser No quiere ser No quiere ser No para que No tiene amante No quiere recordar Pero yo no puedo No quiere olvidar No quiere mencionar Aunque yo muera 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 Ya se viene la ropa con pollo Uy, uy, no Grañadito Pa' tomar y pa' llevar Ya, ya Perú es el chacho colorado Queremos la cena Asegura tu sonido pa' tu santo Esta linda amante Recordarte Que yo no puedo Olvidarte Que sea la alegría Que viene mi vida Asegura porque yo no encuentro tanta Oye, desanera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Por tu alma Oye, desanera Oye, desanera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Por tu alma Oye, desanera Oye, desanera Oye, desanera Oye, desanera Eso Eso ¡Ey, ey, ey! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Hola! Asegura con la guacaina Oye, desanera Quiero ver, que regrese de donde esté, que sin ella no moriré Una vueltita, una probadita, una probadita jamás Una probadita, agarré un pollo, a la leña Si, si la ves, dígame que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella no moriré ¡Cumbia! 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 Se ha enterado que el equipo es propio ¡Cumbia! ¡Cumbia! Qué triste me diga, qué solos divisa Todo el silencio, mi pena del amor Las horas, los días, las días, los más Porque te he manchado y no te he dejado Dejarme en mi alma, por amor, por amor Porque te he manchado y no te he dejado Dejarme en mi alma, por amor, por amor No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si te veo avanzar Que con el tiempo me da la suerte Dejarme en mi alma, por amor No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si te veo avanzar Que con el tiempo me da la suerte Dejarme en mi alma, por amor No lloraré si tú no vuelves más Dejarme en mi alma, por amor Que con el tiempo me da la suerte Dejarme en mi alma, por amor Tiene una suerte este señor Ahí está Una foto para el recuerdo Una foto con Carpicho Sorrían, sorrían chicos Abracen, abracen Su pacito es fácil Vamos su pacito No lloraré No lloraré si tú no vuelves más No lloraré si tú no vuelves más Que con el tiempo me da la suerte